¿Qué pasa chiquito y tú? Estamos en un nuevo mapa de supervivencia, aquí es Lenderman, se está mirando fijamente Que no que era broma chicos, uy que ha pasado, tío, 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 ahora vale, estamos con Dani, Dani, no se te ve bien el nombre, pero bueno Estamos con Dani en un mapa de embotillados chicos, y os voy a contar un poquito, vale, vamos a abrir el mapa, veis que hay diferentes, digamos, planetas, ¿no? Pues cada planeta es una embotilla diferente, tenemos que entrar por el tubo y salir por el tubo Y tenemos que ir a una grande que está por ahí, bueno, está todo en inglés, no vamos a ponernos a leerlo, pero bueno Tenemos aquí el cofre, el típico cofre de Ember, y bueno pues, es como un skyblock pero extremo, ¿no? Pues venga, vamos a empezar, primero madera, necesitamos madera chicos, mucha madera Bueno, intentaremos hacer, bueno, intentaré hacer los vídeos de 10 minuticos, vale, con la velocidad ya puesta Vale, que tengo aquí el cronómetro puesto, y bueno, es como un skyblock, vale, según el creador del mapa es como un skyblock pero con botellas Y solo podemos subir y salir de la botella por el tapón, que el tapón sería eso más ronda de arriba Así que bueno, diríamos que es como un skyblock, ¿no? Es un skyblock a lo extremo Pues bueno, vamos a empezar a hacer lo que siempre hay que hacer, ¿no? Una mesa de crafteo, me pido una mesa de crafteo Y la vamos aquí Y tengo, vale, me voy a hacer un pico Eh, ¿por qué no puedo? Ay, un piquillo Bueno, primero me hago una pala Ahora me hago un pico Uno, dos, tres, me hago un pico, le damos ahí Y vale, pues ya tenemos el pico, vale Vamos a empezar ¿Veis que tenemos, cómo se llama? Caña de azúcar y de todo, ¿vale? Uy, a ver, me sacaba ya la... Vale, vamos a coger toda la caña de azúcar Porque la vamos a resistir bastante, chicos No hay objetivos en este mapa Eso es lo único extraño que he visto Hemos estado mirando por ahí A ver si el autor los había puesto por algún sitio Pero no, pues no No ha puesto objetivos ¿Extraño? Sí, pero bueno Y bueno, pues no sé si lo estáis escuchando Pero ahora mismo estoy escuchando arañas Me parece que arañas hay aquí debajo No sé Vamos a intentar investigar Pero con cuidado De que tengo que volver a bajar Voy a bajar Así, en punta Ocho Y bueno, pues chicos Intentaré subir algún que otro capítulo, ¿vale? Estoy con Dani grabando Su server Y bueno, pues Intentaremos hacer Lo máximo de vídeos que pagamos Espero que os guste Y bueno, pues esta es La piedra de Spawmer Así que lo que voy a hacer Va a ser como rodearla Porque no quiero entrar Delante de las... De las estas ahí enfrente Así que bueno Vamos a bajar un poquico Y vamos a intentar entrar por aquí Sí Tengo madera, espera Que necesitamos una espada Para entrar aquí necesitamos una espada, tío Si no nos matan Si no nos matan Vale, pues Ahora volvemos, chicos Bueno, chiquitito Aquí ya volvemos Vamos abajo Creo que Dani ha ido a hacerse una espadica Pero bueno Vamos a ver Empezamos bien, ¿no? Ya hemos encontrado un Spawmer Para experiencia y demás A ver, me hago una espada Me voy a hacer una espada de roca Ya que estoy, ¿no? Y voy a hacer un horno Porque No vamos a necesitar mucho horno Pero bueno Si tienes semillas Plántalas, Dani Vale Aquí tenemos el horno, chicos No me se vea panada Claro, obviamente Y yo voy con mi espada de piedra A matar arañas Venga Morir, cabronas Morir, 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 morir Morir, morir Morir, morir, morir Necesitamos antorchas, tío Vale, voy a intentar Hacer una burrada, ¿eh? Pero bueno No me mates por ello Toma, 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 toma Me mata las arañas Me mata, me mata, me mata La calabrona La calabrona, la calabrona La calabrona, la calabrona Morir, la calabrona Vale, vale Solo quedan dos Mierda Se recrean, tío Se recrean Se recrean Se recrean No, 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 no No, no, no ¿Me puedo cargar con un pico de madera Un respawn? Sí, vale Es una pregunta retórica No esperaba respuesta Mierda, 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 mierda Pues yo necesito aquí ayuda Tío, 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 tío Tío, tío, la palma Vale, va, va, va Estamos, va Va, va, va Esta se ha quedado aquí La, pero bueno ¿Qué había adentro? ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? ¿No me deja coger? Ah, vale Ostras, cuántas semillas tú Venga, hay que plantar Hay que plantar cosas, chicos Hay que plantar Vamos a plantar Vamos Coge el cofre, coge el cofre, Dani Que nos va a servir para mucho Vale, vamos a intentar Plantar, aunque sea Me voy a hacer una Hola, hola Que me quedo casi sin vida ¿Qué me puedo comer? Los ojos de araña se comen, tío Sí Sí, pero te quitan vida No le intentes No le intentes que me quita vida Vale Sí, Dani va a dejar algo Algo que otro Vale, pues ¿Qué podemos empezar a hacer? Una azada, eso Me iba a hacer una azada Pues creo que era una azada Algo así, ¿no? Una azada sacia Vale Y nos vamos a poner a plantar, chicos Vamos a empezar a plantar Vamos a hacer un huertico Cerca del agua Obviamente O sea, tendríamos que quitar este Y pues hacer un poquito Aunque sea más grande esto Que la caña de azúcar No es indispensable Pero bueno Vale A ver, voy a coger la tierra Que tengo aquí Y me voy a poner tierra Uno Dos Vale, eso ha sido un fail Bastante épico, tío Vale Ponemos así Uy, este no va Ah, vale Sí, aunque sea rodear el agua Y cuando consigamos hierro Pues Tienes hierro, por cierto, Dani Mira, me falta uno de tierra Ciérrame ahí la tierra Vale, espera Voy a cerrar este Ahí estamos Vale Vale, pues vamos a empezar a plantar, chicos Vamos a empezar a plantar Yo solo tengo una semilla, tío Ah, claro Te coge la azada La azada Al lorito Pepito Me dijo anoche Le haré Que si podía Le haré Y bueno, chicos Hemos estado viendo el mapa Así por encima, ¿vale? Y pues hay bastantes botellas Por ejemplo Esas botellas que veis ahí Donde está Esa Las seis botellas Bueno, sí, seis botellas esas Pues son diferentes Una es un spawn Otra es para ovejas Bueno, tiene bastantes cosas Diversas Diversas cosas, eso Vale, la caña de azúcar ¿Cómo se usaba, tío? Oh, papel ¿Para qué queremos el papel? ¿A todo esto? Yo es que he puesto aquí el papel Y eso se ponía así Y era un libro, ¿no? ¿Cómo era el libro? Ah, pero aquí estaba Cuero Vale, voy a poner la de día, Dani Para que se grado un poquillo mejor Vale Vamos a ver El cofre de Ender Metemos papel Caña de azúcar La harina La tierra Vale Pues hay que empezar a Tienes semillas, Dani Hay que plantar semillas, tío Vale, pues hay que plantar semillas Pero digo de árbol Tienes semillas Vale, tengo una semilla de árbol, tío Tengo dos semillas de árbol Necesitamos comida ¿Cómo conseguir comida? Yo creo que necesitamos trigo Vale, pues plántalo, plántalo, tío Necesitamos mucho trigo encima Porque voy a empezar a cargarme Las semillas estas que nos dan Porque necesitamos Aparte de comer Necesitamos Hacer que las vacas y todo Se reproduzcan Las que están en los frascos Y pues así conseguir Digamos Más vacas y más comida Obviamente Vale Vamos a seguir, chicos Vamos a seguir Vamos que no vamos Vamos que no vamos Vale, pues Me voy Antes de seguir jugando Voy a ver un momentico El mapa así por encima A ver cómo es Para ver qué botellitas hay Porque creo que hay muchas botellas Y ahora volvemos Bueno, chicos de YouTube Ya volvemos Hay bastantes botellas He visto eso, sí Uy, pelagma Mierda, no Ahí se vieron Eh A ver, a ver Pues bueno, chicos de YouTube Hay bastantes cofres O sea, cofres, digo, botellas Y bueno, pues esperamos llegar a todas ¿Qué pasa? Dani, Dani, Dani Eh, eh, han desaparecido semillas, tío ¿Dónde? No tengo más semillas No he hecho Me he quedado sin semillas Ah, vale Ah, vale Ahí también va a llegar el agua Ah, vale, vale Guapo Vale, pues chicos Vamos a distar Así que sí Madera en cantidades industriales Por no decir Las suficientes Como para hacer Un mogollón de barricadas Porque es lo que vamos a hacer Uy, que está volando Bueno Voy a empezar a quitar un poquito de tierra Vale, Dani Porque Eh, mira, Dani Me ha cargado un cristal Me ha cargado un cristal Espérate Vamos a intentar No cargarnos los frascos Y demás Vale, chicos Lo digo porque no No quiero hacer trampicas y tal ¿Vale? Así que bueno Si nos cargamos un cristal sin querer Lo reponemos ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí, por eso estoy cogiendo tierra Para, o sea, tierra, sí Tierra Para subir a Empezar a hacer una escalerica Aunque sea Y empezar a subir para arriba ¿Sabes? Que aunque sea que estemos Más cerca de De la salida Porque nos va a costar bastante Llegar hasta arriba Eso sí Vale Vale, también hay que plantar el melón O sea, necesitamos hierro ya Para poder hacer los cubos y demás Y hacer agua infinita Pero, es claro Sin hierro Y estoy a punto de Bueno, morirme no Pero tengo bastante hambre Vale ¿Tienes pan? Va a ponerme pan, por favor Uy, lol, lol Que la gaza me ha dado ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estás? ¿Tienes desaparecido? Ah, vale Ah, vale, tengo pan Vale, come Come, come, come Ahora, vale Pues yo voy a seguir por tu camino Bueno, pues esto es una escala improvisada Para salir del mapa Bueno, chiquines de YouTube Os pondré el mapa en la descripción Para que podáis descargarlo Para que podáis Uy, ol, ol, ol Tengo un corazón, chaval Te lo juro Os pondré el mapa en la descripción Saltad a lo tonto Os pondré el mapa en la descripción Para que podáis descargarlo Y que podáis jugarlo vosotros mismos ¿No? Ya, así no tenéis que ver nuestra serie Bueno, nuestra miniserie Que a ver qué nombre le ponemos, chicos Y bueno, pues hasta aquí Yo creo que ha sido el primer capítulo ¿No, Dani? Hasta aquí ha llegado el primer capítulo Estamos a punto de llegar hasta el tapón O sea, para el próximo capítulo Yo creo que ya estamos fuera Y bueno, pues el primer capítulo Ha sido más que nada de presentación De recoger los materiales más básicos de todos Que tengo 65 de 10, tío Así que para la próxima Salimos de la botella Así que bueno, chiquines de YouTube Nos despedimos aquí Slenderman Y bueno, pues ¡Adiós!